Buenos días a todos, hoy ya no se llama Buenos Días a todos. Por la serie de la Karen, el Buenos Días a todos, que uno conoció, que uno conoce, obviamente no va a ser el mismo. Mira, yo no he hablado con ella, pero yo la veía incómoda. Ella en pantalla se veía incómoda. Desde antes, el comunicado. Me enteré ayer, en realidad. Sí quisiera saber, y no tengo las métricas, qué pasó después de aquel incidente en que la Karen le tapó la boca a la señora. Yo lo siento que tenga que ver. Sí lo pasó pésimo con eso, pero no creo que estén asociados ni que sea el gatillador de que ella deje el matinal. Buenos días a todos, menos a una. Karen Dogenweiler se va del matinal de TVN. Karen Dogenweiler deja Buenos Días a todos en medio de complejo momento del matinal. Muy poco se entienden las razones que tuvo Karen Dogenweiler para decidir abandonar el Buenos Días a todos. programa en el cual estuvo más de una década y del cual ella era el último bastión del grupo más emblemático de animadores que pasaron pre-espacio matinal. La conductora, un rostro femenino muy importante de nuestra estación, regresará al horario prime y se hará cargo de tres programas que le exigirán total dedicación. Tendrá en sus manos la tarea de liderar la transmisión durante agosto de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuyos derechos tienen exclusiva TVN. Asimismo, tendrá su cargo la animación de un nuevo espacio estelar de entretención que se desarrolla de la mano del productor ejecutivo Gonzalo Cordero. Así, sin dar muchas explicaciones, el canal estatal lanzó este comunicado a los medios dejando en el aire más de una respuesta. ¿Fue realmente Karen Dogenweiler quien pidió su salida del matinal? ¿Se habrá llevado mal con el nuevo equipo de producción? ¿O le habrá pasado la cuenta el incidente del tapabocas a una pobladora del sur, dada por la marea roja? Mira, yo no hablaba con ella porque la veía incómoda. Ella en pantalla se veía incómoda. Y yo creo que si quiere tomar nuevos rumbos, perfecto. Y también creo que el matinal pierde harto. Creo que Karen es una animadora única en su tipo. No quedan animadoras de la especie de Karen Dogenweiler en la televisión chilena. Cuando supe esta noticia yo empecé a preguntar al Tero, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué razón se fue? Y me dijeron, no, que hace rato ella tenía ganas de salirse del Buenos Días a Todos y ahora buscaron el momento preciso para hacerlo. Leí el comunicado y la verdad es que ella se va a dedicar a otro tipo de programa. Y claro que puede ser, o sea, el matinal vive momentos difíciles porque en el fondo es un tema de llevar simpatías. Imagínate, todos los días juntas, ahora son mujeres. Entonces, claro, a lo mejor faltaba fiato, no se sentía coma. De todo ese panel era la que mejor lo hacía, la que en pantalla destacaba mucho más. Se notaba que ella llevaba las riendas del programa. Ahora, llevar sola las riendas de un matinal no tiene que haber sido sencillo. Y en ese sentido yo creo que desde el minuto en que Julián sale del programa, ella se empieza un poco a desencantar. Y me imagino que también a tratar de llevar una mochila que cada vez se hizo más pesada. Lo cierto es que algunos de sus compañeros se enteraron por el comunicado público sobre la salida del animador Emblema y sobreviviente de los antiguos estandartes del programa. ¿Te enteraste antes o te enteraste por el comunicado? Me enteré ayer en realidad. ¿Comunicado? No, no sabía de antes. Sabía de conversaciones, pero no sabía, si la cosa concreta no, no sabía. ¿Te ha gustado que Karen lo hizo, ha hablado con ustedes antes, como equipo? Es que son cosas privadas. Yo te diría que sí hay conversaciones, sin duda, pero son muy privadas y son personales. No me pareció, no me enteré por la prensa, me contó la Karen antes. Lo que pasó fue que, no, me enteré por la Karen, la Karen me llamó antes, solo que se produjo cuando me llamaron para contarme el comunicado, yo no sabía, el comunicado me sorprendió un poco, entonces volví a llamar a la Karen, porque me dijo si era hoy día y todo. Me acabo de enterar, igual que ustedes. ¿Hay de cierto en que el equipo se habría enterado solo por el comunicado? No sé el resto del equipo, yo la verdad es que estoy un ratito en la mañana y después no participo mucho en las reuniones de pauta, entonces no sé cómo habría sido con ello. Pero yo leí más bien lo que decía el comunicado del canal y eso es. No faltaron quienes aseguraron que la salida de Karen Doggenweiler era producto del efusivo tapabocas que le dio a una pobladora del sur afectada por la marea roja. ¿Habrá sido esta escenita la que terminó con sus varios años de animación en el matinal de TVN? Yo no siento que tenga que ver, sí lo pasó pésimo con eso, pero no creo que estén asociados ni que sea el gatillador de que ella deje el matinal. Pues esto es lo que todos dicen del tema de lo que sucedió en Chiloé, el tapabocas que se llama, no tuvo nada que ver, eso con la decisión del canal. Es que no fue una decisión del canal, parece que no me están escuchando, fue de ella, fue de ella, fue de ella, el canal de hecho quería otra cosa y ella dijo no, sabéis que son demasiados proyectos y yo me quedo con estos tres. O sea, sin duda que es una cuestión que ha metido mucho ruido, pero yo la veía descontenta de antes, yo trabajé con ella y yo en pantalla la veía que no estaba feliz. Como te digo, esto es una impresión, no lo hablaba con ella, pero se veía. Si quisiera saber, y no tengo las métricas, qué pasó después de aquel incidente en que la Karen le tapó la boca a la señora y que le puede haber ganado el disgusto o la desgracia con el público. A lo mejor algo pasó en rechazo, no tengo el rating en mano, o a lo mejor en redes sociales, pero puede que eso le haya causado, o quizás a ella misma, el tema de exponerse en este tipo de cosas. Probablemente se aburrió, se cansó, o sea, a cualquiera le puede pasar. Yo no sé si el tapabocas y la polémica que tiene que haber existido con eso fue lo que de alguna manera determinó o no su salida, pero perfectamente sí es entendible que fue un aliño importante, una gota que puede haber rebalzado el vaso. Por otra parte, para nadie era un misterio que la eliminación de todos los antiguos empleados del equipo nunca pudo ser superada por Karen Dogenweiler, quien a pocos meses de ver partir a Julian Elfenbein se vio inmersa en una ola de cambios y nuevos rostros que según muchos parecían hacer casting al aire. Ahora, claro, es un momento súper complejo, primero porque el matinal está cuarto, entonces Chuta está abandonando el barco ya, pero además porque justo llega en equipo nuevo, Chuta, a lo mejor no le gusta el equipo que por eso lo abandona. La relación de Karen con el nuevo equipo que llegó a dar buenos días a todos. Buena, me imagino que buena, sí, buena, buena. Pero sin duda su cercanía con el mundo político también sería una de las causas más comentadas, ya que Karen habría preferido prepararse para la campaña de su marido en vez de seguir en el programa. ¿Existirán antecedentes que realmente no conocemos? Ella irá a participar en la campaña de MEO, no sé, eso ya le tendrían que preguntar a ella. Ella lo que quiere priorizar, me imagino, es la carrera presidencial de su marido. Y una de las decisiones de ella, me imagino que también era dejar el matinal. Además es un matinal que no le está yendo bien, que siento que a ella no le suma hoy día mucho estar como conductora central de ese programa. Era obvio que en virtud de una probable próxima campaña de Marco Enrique, ella se iba a tener que ausentar del programa como lo hizo la ocasión anterior, por lo tanto esto iba a ocurrir sí o sí. Por lo menos Karen habló con las últimas noticias para asegurar que se siente más feliz que nunca. Estoy feliz y livianita. Que ya era el último bastión que quedaba como el equipo antiguo. Mira, no sé, no sé más detalles. Si fue una decisión de ella, me parece súper respetable. Yo lo lamento en lo personal y en lo profesional. Considero que la Karen es una tremenda animadora y muy importante para el equipo. Así que bueno, hay que ver qué va a pasar. Hoy día ella es la figura femenina que tiene Televisión Nacional. Está bien, María Luisa Godoy y la Javiera Contador están en las tardes y en la mañana, pero ¿qué figura femenina está para ser estelar? Ninguna. Entonces ella yo creo que puede ser el gran potencial que puede tener y puede llegar a levantar a Televisión Nacional. ¿No será el momento de cambiarle nombre al matinal? Puede ser, puede ser. Porque ella era como el último bastión. Puede ser, sí, quizás sería interesante ese proceso, ese trabajo, digamos. Buenos días a todos, hoy ya no se llama buenos días a todos. Se llama buenos días a todos y sí, buenos días a todos. Estoy preocupado, si Lala, muchachos, y ustedes están preocupados de otra cosa. Estamos preocupados. Sorprendidos. Pero, ¿Karen está feliz? ¿Hablaron con ella? No, pasó directo a Vuelva como es de costumbre. Ah, bueno, pero está muy contenta, yo sí hablé con ella. Estaba muy contenta. Se barajó la opción de que se le cambiara el nombre completamente al Buenos Días a todos, como parte de todas estas reformulaciones que se le han hecho. O sea, el matinal de Felipe con la Carola de Morales del 2011 es totalmente distinto al matinal que se está haciendo hoy día. Y el que se está haciendo hoy día es totalmente distinto al que se hacía el año pasado. Y en esos cambios yo sé que el cambio de nombre era una opción viable. Oye, ¿crees que el matinal debería cambiar de nombre ahora que se fue Karen? No sé, yo creo que esas son cosas que no son tan importantes. ¿Te preocupa que pueda terminar el matinal? No, porque yo creo que, o sea, me parece que es una posibilidad también. Y creo que en ese sentido yo llegué en enero y creo que llegué a un canal y a un matinal que estaba en una búsqueda. Y en ese sentido me parece que la salida de la Karen es súper determinante para este matinal. Yo creo que con la salida de la Karen, el Buenos Días a todos, que uno conoció, que uno conoce, obviamente no va a ser el mismo. ¿Qué va a hacer el canal con eso? Si va a seguir con el canal, si yo me quedo, si yo me voy más adelante, si voy a buscar una pareja nueva, vieja, no sé. Yo me parece que todo eso son posibilidades factibles, fíjate. ¿Habrá sido esta una verdadera liberación de Karen Dogenweiler? ¿De algo que ya no le agradaba hacer? ¿Será este el fin definitivo del imperio del Buenos Días a todos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es SQP y nosotros decimos también buenos días a todos menos a una. Ya lo ven ustedes, es la noticia del mundo del espectáculo durante esta jornada y es también poco de atención de este capítulo de SQP. Tenemos una unidad móvil fuera de TVN, en Televisión Nacional de Chile, a la espera de Karen Dogenweiler, que a esta hora está en reunión. En cualquier minuto debería salir por esa puerta y obviamente estamos allí a la espera junto a varios medios esperando las declaraciones, las primeras declaraciones en cámara de Karen Dogenweiler respecto a esta salida que tiene conmocionado al mundo de la televisión, a la industria completa. ¿Quién da el primer paso? ¿Quién decide la salida de TVN de Buenos Días a todos? ¿Es ella o son los ejecutivos? ¿Cómo se produce? Es ella quien toma la decisión y se la comunica a los jefes máximos. No estoy hablando de los del Buenos Días a todos, sino que a los jefes de Televisión Nacional, que es ella la que no quiere seguir en el Buenos Días a todos. De hecho, el comunicado de Televisión Nacional que aparece ayer en la tarde dice que la decisión la tomó la animadora, la tomó Karen Dogenweiler. Y ella conversó ayer con Publimetro, hay que decirlo, y una de sus frases es, estoy contenta, me siento como más livianita. O sea, también lo decía Julio César en nuestra nota, que se veía como una Karen como más incómoda en el matinal. Así lo hizo saber y finalmente ella se va a dedicar, como también aparecía en nuestra nota, a nada, no hay nada seguro. Es un estelar que se tiene que preparar, esto de las Olimpiadas que va a ser durante un mes, algo pasajero, y un programa que ella ha estado grabando los fines de semana. Son tres proyectos según lo que se cuenta y según lo que ella también confirmó a diarias como Publimetro y como a las últimas noticias. Pero puede ser posible que nadie en su equipo, que nadie en Buenos Días a todos se haya enterado de esta decisión. Porque esto en la tarde, al parecer, recién, al igual como nosotros, a través de este comunicado en TVN y a través de los llamados de la prensa, se enteraron de que Karen ya no seguía. Mira, al menos las informaciones que tengo yo es que quienes comandan directamente el programa no tenían idea. Yo les pregunté, les dije, ¿ustedes alguna vez, obviamente off the record, les pregunté a las fuentes que tengo ahí, ¿ustedes alguna vez se enteraron de que iba a estar por un tiempo limitado, Karen? Pensé, pues, que este equipo lo cambian completamente, ya no es el mismo equipo que usted conoce, ya no están los antiguos mentes, digamos, tras el matinal. Un equipo que lleva, ¿cuánto? ¿Dos meses? Dos meses y medio, como mucho, porque han ido llegando, algunos se han ido incluyendo en la semana incluso. ¿Qué es lo mismo, Mauricio? Ay, Josefina. Ya no está. Hay que decirlo. Ya no está. Y este equipo, este equipo nuevo directivo a cargo de la final, quería cambiar el giro, que era lo más importante, y luego de eso, no se informaron, no les dijeron nunca. Perdona, pero estamos hablando del director del programa, del editor del programa, del productor del programa. O sea, nadie de ellos sabía que Karen se hizo. Ninguno tenía idea de esta situación, al menos de manera puntual. Karen nunca se juntó con él y dijo, muchachos, ¿saben qué? Yo estoy molesta, me veo incómoda, quiero... ¿Y eso cómo se podría ver, César? ¿Como un pequeño ninguneo para ese equipo? Mira, en mi idioma eso se ve de una sola forma, es un, no te pesco, te paseo básicamente y voy a hablar con quien está mandando el canal, o sea, no me interesa con el equipo directo. Y no puede ser también que, en el fondo, ella, la decisión ya la tenía tomada y voy a hablar, en el fondo, con los que corresponden. Yo sé que tienes que hablar con tu jefatura, obviamente, directa, pero cuando no hay nada que hacer, porque tú hablas con tu jefatura directa, en el fondo, sabes que no estoy cómoda, este estilo no me gusta. Pero cuando, en el fondo, dices, ¿sabes qué? Mejor soy yo la que me voy, porque tampoco quiero estar aquí. Han cambiado tres veces equipo en un año, hace una semana, pero hace una semana, sacaron cerca de nueve, diez personas, gente ícono del Buenos Días a todos, que trabaja tras cámara, pero por Dios, que son los que hacen el programa y que son importantes. Acá en Publimetro, Karen Doyen-Bailer, que dice, fue una decisión que tomé muy a conciencia, pero bien del aguate con el corazón. Ocurre que el fin de semana me activé la glándula pineal, que es un método que te ayuda a enfocarte en lo que uno quiere. Y así me di cuenta qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer. Y fue entonces que opté por dejar el Buenos Días a todos. A ver, pero, Pauli, está claro que esto no es una decisión que se tome de un día para otro. O sea, está claro que Karen, primero, información para la gente que está en la casa, tiene un contrato con TVN por tres años. Le quedan, si mal no... Hasta el 2018. Hasta el 2018. Fin de 2018. Entonces, ahí hay un contrato que se une con TVN por harto tiempo todavía. Karen, no es que el domingo dijo, ay, me uní con la glándula no sé qué y ya, ah, voy a dejar TVN, voy a cambiar, voy a hacer un giro en mi vida. No, porque está claro que ella tiene ya, bajo la manga, un par de proyectos cortos, muy menores, para lo que es ella como rostro de en TVN. Pero sí, ella ya tiene sus cositas ahí pendientes. Ahora, yo creo que Karen Dogenbiler es lo mejor que pudo hacer. Cerrar este ciclo lo tendría que haber hecho muy... Para mí, ella es la mejor animadora de Chile. Después de la Carola de Mora, por supuesto. Cuac. Pero, no, en verdad, es una cosa... ¡Ero, calla, sin ponerle humor, niños! Es una tragedia para la gente que sigue a Karen Dogenbiler. Una cosa no quita la otra. Claro, pero es una tremenda animadora y la verdad yo siento que es una muy buena decisión la que ha tomado. Yo considero que, mira, puede ser correcto, pero el tema es que si tú hablas con tus jefaturas directas, al menos ellos o tú, una de las dos partes, debes saber que tú vas a estar por un tiempo estimado, que tú tienes otros proyectos. No sabían nada. O sea, yo no tenía ni idea. No, pero espérate, pero lo de los proyectos... ¡Vamos ahora! No, lo de los proyectos sí estaba, porque ella ya había estado grabando. Ella estuvo grabando los fines de semana Operación Verde, fuera de Santiago, que es uno de los proyectos. Y, además, estoy preparando el programa de los Juegos Olímpicos que irá al mediodía. Entonces, llegó un minuto en el que me di cuenta que tenía muchas cosas y pensé que había que hacer cambios. Este proyecto, además, el estelar que vendría, viene de la mano de Gonzalo Cordero, una contratación de TVN, que es un productor que es de vasta trayectoria en la televisión. Por lo tanto, un proyecto que viene de mega, amarrado de esa mano y que también tiene un paso histórico para el 13. Entonces, amarrado de esa mano, ese proyecto es mucho más viable que cualquier otro que se pueda desarrollar en este minuto en TVN. Ahora, yo estoy hablando con gente que está, por supuesto, dentro del equipo. Están todos bien sentidos, igual, ¿ah? Están bien, se le movió mucho el piso al equipo que está detrás. Ahora, no quiero decir que estoy negociando un poco, pero eso, omítelo. Pero vaya que lo estoy llamando ahí, estoy hablando con todos, pero realmente ellos están con el piso bien movido. Oye, hay un montón de información que está en este minuto dando vuelta, de hecho, a raíz de la decisión de Karen Dogenweiler, se mueve todo el piso en TVN, cambia completamente el paradigma en este minuto. Porque, por ejemplo, hay que poner a alguien en la animación a acompañar a Javiera Contador. A lo mejor, hay que traer de regreso a animadores que fueron desechados ya de Buenos Días a Todos. Hay y hubo conversaciones con distintos personajes de la televisión, entre ellos nuestra Pamela Díaz. También estuvo en el elenco del cual esta nueva dirección de Buenos Días a Todos quería armar un panel. Pero era antes de que llegara la gente que llegó, o sea, era cuando estaba la tita. Dentro de los tres equipos con los que tuvo que enfrentarse Karen Dogenweiler en el último tiempo. Pero hay una persona que conoce muy bien a Karen Dogenweiler porque ha sido compañero de ella durante toda su carrera. Estamos hablando de... Buenos días, Patito, Patito Fres, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Patito. Patito Fres, ¿qué tal? Bienvenido a SQP. Bueno, tú también fuiste parte de este panel. Estoy viendo el sillón que me fue alguna vez. Sí, Patito, oye, bueno, lo primero es, ya leímos algunas declaraciones tuyas. ¿Cómo te tomas tú esta decisión de Karen Dogenweiler? ¿Qué significa para ti que Karen Dogenweiler deje Buenos Días a Todos, deje ese equipo? Dejenme decir que estoy acá en Villa Alemana, en la quinta lección, en la radio del pacífico. Estamos saliendo a hacer al aire con ustedes, acá en la radio del pacífico, 95.5 de la frecuencia modulada. Perfecto. Así que la gente acá en la quinta lección. Saludos a todos por allá. Esta transmisión. Mira, se esperaba. Yo la noté hace algunos tiempos que estaba bastante incómoda, y ahí lo dije en las últimas noticias, cansada. Para mí, ella sigue siendo una de las mejores animadoras de nuestro país. Así que, por lo tanto, creo que la decisión, cuando ella dice que tenía que hacerlo, y yo creo que era el cansancio y ya el agotamiento de muchas cosas. El Buenos Días a Todos, hoy día es B, o sea, B, A, P, no es Buenos Días a Todos, creo. Y me parece bien, porque hay que modernizarlo, porque hay que entrar más de acuerdo a los tiempos, y me parece excelente. Pero yo creo que, fundamentalmente, ella estaba cansada, querido. Tú conversaste con gente del equipo de Buenos Días a Todos, de la gente que tú conoces y eres cercano. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Cuál es la sensación ambiente? ¿En alguna medida ellos se veían venir la decisión de Karen? ¿También se sorprenden? ¿La veían a ella molesta, por ejemplo, con los nuevos directivos del Buenos Días a Todos? Yo con los directivos no creo, ni tampoco con su compañero, porque ella es una de las personas que sabe trabajar en equipo, y siempre fue una muy buena obrera, y ha sido una muy buena obrera de la decisión. Por lo tanto, no creo eso. Sí se esperaba, porque ella representa el Buenos Días a Todos en Margarida de Chile. Así que, por lo tanto, creo que era como extraño que todavía permanecía en ese lugar. ¿Con esta salida muere Buenos Días a Todos? Yo creo que, como Buenos Días a Todos en el concepto antiguo, sí. Pero no en los nuevos. Creo que las cosas también se tienen que renovar en la vida. Así que, por lo tanto, les deseo, y yo conozco mucho a Cristian Torres, que está a cargo del canal, lo conocemos por alguna situación, así que del matinal, creo que le va a dar un giro y ojalá les vaya muy bien. Porque quiero decirte, amigo, que uno igual tiene un corazoncito con Televisión Nacional de Chile. TVN para uno significa algo, mal que mal, fueron 23 años que estuve allí. Así que es lamentable lo que está pasando, pero ojalá que les vaya muy bien las nuevas decisiones que están tomando. ¿A quién ves tú acompañando a Javiera Contador en la animación de Buenos Días a Todos? Yo pondría al tiro a José Miguel Piñuela. Yo igual. Sería una buena palabra. ¿Ve a hacerle mucho gusto otra vez? ¿Ve a hacerle mucho gusto otra vez? Y debiera volver yo a hacerle el locutor o no. Muy bien, Pato. Oye, es verdad, sí le serviría bastante. Pero, Pato, bueno, y esto es una pregunta bien fría y bien directa. Yo creo que lo que están haciendo es borrar toda la historia de Buenos Días a Todos, lo que nosotros conocemos. Pato Fría y Mauricio Correa. Así que cooperaste, Pato. Pero tú sientes lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que pienso que sí. Pienso que eso es. O sea, no hay duda. La evidencia está más que clara. Borrar el Buenos Días a todos los antiguos. Sí, bueno, yo creo que esa es finalmente la lectura que todos podemos hacer tras la renuncia de Karen Dogenweiler. Muchas gracias por este contacto, Pato. Obviamente, saludos a toda la gente de Villa Alemana y la gente que te está sintonizando en la radio. Amén. Ok, gracias. Listo, chao. Chao, Pato. Bien, y una de las mujeres que desde hoy se hace cargo y es el pilar fundamental de Buenos Días a Todos es Javiera Contador. Obviamente, conversamos con ella. Estas son sus declaraciones. Me pareció enterarte por la prensa, que no te contara ella directamente. No me pareció, no me enteré por la prensa, me contó la Karen antes. Lo que pasó fue que, no, me enteré por la Karen. La Karen me llamó antes, solo que se produjo cuando me llamaron para contarme el comunicado. Yo no sabía, el comunicado me sorprendió un poco, entonces volví a llamar a la Karen porque me dijo si era hoy día y todo. Nada, creo que una decisión súper personal de la Karen y me parece súper válido nomás. Es que obviamente los que quedamos hay que seguir remando un rato, pero son opciones personales, son cosas que pasan en los canales. Y nada, pues pecho las balas nomás, pues si es, no, es que no. Es opción personal, como dices tú, nada que ver, tuvo el tema del embrollo que tuvo con el tapabocas, el trueno. No, yo siento que no, yo siento que no. De hecho la Karen ya me había comentado que ella quería hacer otras cosas, son muchos años. Y yo tiendo a empatizar, hice cuatro años matinal y me fui porque también quería hacer otras cosas. Entonces ella que lleva nueve y antes había hecho otros tantos, me parece súper legítimo. Yo no siento que tenga que ver, sí lo pasó pésimo con eso, pero no creo que estén asociados ni que sea el gatillador de que ella deje el matinal. Eso claro, también otro tema que va a ser este Juego Olímpico, un estelar que todavía no se sabe de qué sería. Tiene un estelar, tiene los Juegos Olímpicos, tiene otro programa de ecología, de la Operación Verde. Y está súper contenta. Ante eso, no, no, uno qué va a hacer, yo creo que eso en realidad, yo creo que el canal ha tenido un proceso de búsqueda del matinal que quiere y yo creo que ese proceso va a continuar. ¿Te preocupa que pueda terminar el matinal? No, porque yo creo que, o sea, me parece que es una posibilidad también y creo que en ese sentido yo llegué en enero y creo que llegué a un canal y a un matinal que está en una búsqueda. Y en ese sentido me parece que la salida de la Karen es súper determinante para este matinal. Yo creo que con la salida de la Karen, el Buenos Días a todos, que uno conoció, que uno conoce, obviamente no va a ser el mismo. ¿Qué va a hacer el canal con eso? Si va a seguir con el canal, si yo me quedo, si yo me voy más adelante, si voy a buscar una pareja nueva, vieja, no sé. Yo me parece que todo eso son posibilidades factibles, fíjate. Pero en mí que se vaya a Karen es un pilar fundamental de lo que ha sido la historia, el Buenos Días a todos. Yo pienso que sí, o sea, un peso súper pesado, obvio que sí. ¿Cuál es la persona que te empezó a reemplazarla? No, no sé, no creo. Es que esto fue como ayer, no, vengo llegando, ahora tengo que... ¿Por qué te atormentimos y nos contó ella antes que quería tener un canal? Porque ¿a quién le va a contar? ¿Usted fue como compañero? A mí me contó, yo te digo, yo me contó. ¿Los minutos antes? No, me contó el comunicado, antes me tengo que ir chiquillo. No, yo sabía que ella tenía ganas de dejar el matinal y hacer otras cosas, eso yo lo tengo claro todo este año. Pero el comunicado sí me sorprendió porque es como, me llamó y me dijo, Javi, ya, y esto va a ser cuando. Me doy el viernes, ¡ah! ¿Qué? Como eso sí me sorprende porque ella fue una decisión que habló con el Ejecutivo hoy día. Y a veces las situaciones eran así. ¿Le debería haber algo en el programa el día viernes? Yo creo que sí, no lo sé. Ahí están las declaraciones de Javiera Contador, bastante decidoras, son bastantes las cosas que hay que rescatar de la declaración de ella y vamos a ahondar en eso dentro de poco. Pero tenemos también imagen ahí en TVN, está Eli de Caso conversando en este minuto con la prensa, obviamente muchos medios interesados a la salida de Karen Duggenweiler. Nosotros estamos ahí en pocos minutos, sale Karen Duggenweiler y nosotros queremos tener las declaraciones, las primeras declaraciones en cámara de Karen Silvia tras su salida de Buenos Días a Todos. Tenemos mucho que detallar, mucho que convencer al respecto. Hacemos una breve pausa, espérenos unos segundos. La salida de Karen Duggenweiler es la noticia de esta mañana y está aquí.